Hoy finaliza el curso de monitora de comedor escolar que se viene desarrollando en la Casa de la Cultura Las Rosas desde el pasado lunes 12 de marzo. 28 mujeres con ellas comprendidas entre los 16 a 53 años realizan este curso que imparte la empresa Gestión Canarias. El curso con un total de 20 horas lectivas está organizado por la Asociación Canaria de Universidades Populares en colaboración con la Universidad Popular de Agüímez y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa. Al concluir esta acción formativa se entregará un diploma de oficialidad de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, organismo dependiente del Gobierno Regional.